Veamos lo que ha pasado entre Auron y Gemita, ya que todo empezó como a hacerse viral, tanto por Twitter y por TikTok, a raíz de este edit. ¿Qué pasa? Auron se pasa por el stream de Gemita. No puedo dormir. ¿Podrías enseñar un pie así de bromo del asco? Muy amable. Esto tiene un contexto que veremos más adelante. Muchas gracias. Espérate, que te voy a dar una buena imagen. Espera, espera. Te voy a dar la mejor foto de la historia. Espero que no se saque un pie, ¿no? Los fetichistas ya están. Ya están preparados. Foto de perfil. Espero que no, ¿no? Si quieres luego, te la paso en buena calidad. ¡Tarán! Son los cartetines de Auronplay. Porque Auronplay ha enviado su merchandising a toda Andorra. O igual, a Gemita le envió de más por algo que desconocemos, ¿eh? No lo sé. ¿Así mejor? ¿Por eso me has regalado calcetines? Me has regalado, chicos, seis pares de calcetines. Joder, chaval, ni Twitch. Twitch hace unos... Creo que fue tres años. Envió a todos los partners o a los que los solicitasen un paquete con tres pares de calcetines que creo que ahora mismo están en la basura. Los pobres. Lo siento, Twitch. Ya los usaba mi novia. Yo no los... Los usé pocas veces porque solamente suelo usar calcetines negros o blancos. Creo que es una indirecta. Creo que ya te puedes ir a dormir feliz. Obsteno. Obsteno. Si quieres me quito uno y así tienes una con y el otro sin. Te quejarás de la... Yo lo de que a mitad y a Auronplay estén filtreando en un directo jamás lo vi venir, la verdad. De la publi que te estoy haciendo. A mí no me envías la edición limitada, ¿eh? Que he visto que la he llegado a streamers. He visto que se la has enviado a Ibai. ¿Qué pasa? Que como no tengo medias de 30.000 personas, a mí no me envías. O sea, somos 1.400, pero joder, está bien, ¿no? Somos humildes. Nada, chicos, no somos importantes. No nos manda la... Ob, trabajas en Nickelodeon. Ya lo sé. Todo el mundo que haya visto el caso este con el Dan Schneider, creo que era, y todo lo que pasó en Nickelodeon y Disney Channel y las series de niños. Tócate los cojones. Qué miedo. La edición limitada. Solo me manda calcetines. Y bueno, aquí está el contexto de todo esto, que es bastante extraño. Primero podemos ver cómo... Pasan por aquí un vídeo que es un edit entre... Gemita, como pillando a Xocer, Auronplay y Paul por la calle en Andorra. Y pone Gemita, ups. Responde a Auron, te voy a denunciar payasa. Luego dice, sal de casa. Gemote. Gemota. Llevas 3 minutos sin hacer una promo en Instagram. Vas todo bien. Esto no sé a qué viene. Imagino que Gemita se sacará el... El tinerito a base de promos en Instagram. Bueno, cada uno hace bien. Auroncito, tú has salido de casa. Va todo bien. Se está cayendo las montañas por allá arriba. Prefiero que me caiga una montaña encima que tener un pie así de mierda. Esta foto creo que es de hace unos meses que Gemita sacó foto a su pie porque le habían dado un ostión. Y es un pie bastante extraño. No sé si estará atrofiado por el golpe, pero se le ve un pie como de futbolista, ¿no? Los futbolistas suelen tener los pies horribles de tantas pisadas que le meten con los tacos. Y le responde, si la tienes guardada igual es que no te disgusta tanto. ¿Quieres que te la pase en buena calidad? Es un pie bastante extraño, ¿eh? Pero bueno, esto no acaba aquí, ya que una cuenta de Twitter ha empezado como un rumor que se está haciendo cada vez más fuerte y que a mí, por lo menos, me da miedo. Esperemos a ver qué llega a la parte. El parkour tiene que avanzar. Acabo de buscar lo de Dan Snyder y Dalas tiene un vídeo diciendo que es inocente. Ya, bueno. Yo ya me espero cualquier cosa. Yo qué sé. ¿Qué dirán ese vídeo? Aquí una chica pone en Twitter que le contactaron por privado diciéndole lo siguiente. ¿Qué hace Deluxe yendole a Tertulia con tal tremenda exclusiva? No me lo puedo creer, ¿eh? Gracias, Marcos. Estuvieron juntos en Menorca, ¿eh? Yo estoy vinculado a la Kings y fui a México. No voy a decir quién soy. Y en México era el único tema del que se hablaba. Claro, tú ves esto de primeras y dices. Fuente Cibeles, ¿no? Gracias, Agustín. Muchas gracias. Bueno, para mí me voy a decir Fuente Neptuno, pero claro, ahí pocas cosas se hacen. Entonces puede tener sentido este rumor. Pero claro, esto es un poco Fuente Cibeles. Fuente un poco de... ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Pero se hizo bastante viral este tuit, ¿eh? Este tuit, un millón de reproducciones. Es un tuit que es muy viral. No sé cuántas reproducciones tiene el tuit que puse en plan de coña. Pero no sé cómo se hizo. Yo me fui a dormir y flipé cuando me levanté. El tuit que puse como haciendo ver que Dalas me había hablado por privado después de la tertulia. Claro, fue 2,7 millones de reproducciones. ¿Por qué no se ve? Esperad un momento. Se ha bugueado esto. Aquí está. Aquí lo veis. 2,7 millones de reproducciones. 60.000 likes. Va de locura. Claro, la mayoría de gente no se enteró de que esto es una captura que se hizo viral, pero del mayo de... El 6 de mayo, tío. Esto está el 25 de junio. Pero bueno, la gente en Twitter no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Pero esto es un poco raro, ¿no? Es un poco raro que ponga esto en una cuenta, pero bueno. Vamos a ver que esto no termina aquí. Como dato random, esta persona fue quien me avisó de que a Reborn y Gata se los vio en el URL de Gemita. A ver. A ver. Esto tampoco tiene mucho que ver. Ni yo lo veo como decir, vale, es una cuenta fiable. Es una persona de confianza porque, a ver, eso fue público. Si esa persona lo hubiera dicho a esta cuenta hace un mes que Gata y Reborn estaban juntos y luego sale en el stream de Gemita, que lo que dijo es verdad, ok. Pero yo soy el único que no encuentra relación entre que vea un directo y se dé cuenta de que está en plan Auron, no, Auron no, Reborn y Gata con lo otro. Es un poco extraño, ¿no? Un poco extraño, pero bueno. Pone más capturas. Adelante. ¿Qué tal, Guitars? Solo quiere decir que es un acosador de Gemita. No lo sé. Pero pinta extraño. Ya, la gorra y las gafas a Reborn no le evitaron, ¿eh? No le evitaron que se descubriese lo inevitable. Mierda, ha petado el programa de Camtasia. No me quiere reproducir lo siguiente. No nos quedaremos con la duda. ¿Qué cojones dijo? Nah, tranquilos, aquí está. Ya se despetó. Aquí está. Gonzabella ahora mismo está en extensible con Gemma. Si alguien envía unos bits preguntándole si Auron es su novio, me apuesto lo que quieras a que no va a negar la información. Se va a reír o cualquier cosa, pero no lo va a negar. Esto no puedo verificarlo, pero... Hostia. Es como... Es raro, ¿no? Es raro. Aquí le pone, me cuesta creerte con todo respeto. De hecho, ahora mismo en el stream de González estaban preguntando si Gemma tiene pareja. Y no lo niega. Ve y corre cinco minutos atrás. A ver. Es que yo creo que es un poco esto Fuente Cibeles, ¿eh? Es un poco Fuente Cibeles, amigos. Un poco Fuente Cibeles. Encima lo de que Deluxe, Grefg y los de la Kines League ya lo saben. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo lo veo raro. Lo veo raro. Veremos a ver. Es que, claro, yo en este mundo me espero cualquier cosa. Yo en este mundo ya me espero cualquier cosa, pero lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Yo le doy cero veracidad a esto. Si tuviera que apostar, apostaría un 3%. Es que, no sé, no es como que no lo veis ilógico. No es como que no cuadra. A ver, claro, después, ya digo, es que vivimos en un universo, después de lo que pasó entre Gata y Reborn, Reborn siendo tan selectivo, él no sale con cualquiera. Que Reborn es muy... Se pintaba de que aquí era inalcanzable. Pues ya me espero cualquier cosa, ¿no? Pero no sé, no sé, no sé, no lo sé. Claro, esto también coincide con que Grefg en directo comentó un poco cómo es su amistad con Auron e Ibai, pero, a ver, mucho que ver con esto no tiene, ¿no? Lo creo, ¿no? Porque encima, no sé por qué se coincidieron en Andorra Auron, Ibai y Grefg. No tengo ni idea. ¿Quién tomó la foto? La foto la tomó mi manager, Alex, que estaba ahí también con Auron. Se sincero, jaja, ¿crees que sois amigos o simplemente conocidos? Que os lleváis bien, porque a veces sois amigos, otras enemigos, bla, bla. A ver. Claro, esta opinión cambió después de que Grefg se enterase de lo peor. Una traición por un camarada. Esto para mí es bastante claro. Quienes tomó la foto fui yo, pero claro, eso no se puede decir. No formo parte de la élite. Auron, Ibai y yo no somos amigos. Yo creo que somos conocidos. Pero es que la gente creo que a menudo confundís bastante el concepto de amigos. Yo, chicos, mis amigos los cuento con los dedos de una mano o de las dos manos como mucho. O sea, para mí un amigo es una... A ver, yo creo que aquí tampoco, no sé. Es algo que la gente ya sabía, ¿no? Yo he visto que el chat estaba poniendo en este momento, ¡se viene FUNA! Joder, no me jodas, tío. Hay que ser su normal, macho. Yo creo que esto ya era obvio, ¿no? Era obvio. Que estos tres se llevarán bien, pero de ahí a ser amigos... No, no. Creo que hasta ahí llegamos todos. Es una persona con la que he compartido tanto tiempo y tengo tal nivel de confianza y tantas cosas que hay muy pocos en mi vida, ¿entendéis? Auron e Ibai son dos personas que yo les tengo un respeto y una admiración. A ver, entonces con esto podemos desmentir la entreinformación o a Grefg se la pela que Auron esté con su exnovia. Si le tiene respeto. Nada, es que ya no puedo ni seguir con la coña. Es que me parece tan absurdo. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Que igual sí, no lo sé. Es que yo no sé nada. Pero yo lo veo bastante absurdo. La verdad, lo veo bastante absurdo. Enorme. Pero de ahí a considerar... O sea, para mí la palabra amigo... Yo no sé hoy en día cómo vosotros os tomáis la palabra amigo. Pero para mí amigo es algo muy, muy gordo. A ver, claro, yo creo que es más que obvio, ¿no? Es más que obvio. Pero seguramente esto la gente lo intentará como manipular para hacer ver que Grefg dice esto a raíz de que Auron está saliendo con gemita y esa es una traición que jamás le permitiría a un amigo. Imaginaos que Agustín... Agustín 51... Saliese con gemita. Sería algo imperdonable que Grefg no podría asumir. Esto seguramente saldrá en un hilo en Twitter. Contado así. En mayúsculas. Y exagerándolo. Ojalá, ojalá. Lo leeremos aquí. Sería increíble. Sería increíble.